COCAINA WOLF Soy con estudios Soy con estudios Quiero cocaína Soy un loco de atar Quiero cocaína Quiero un poco de trap Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Quiero cocaína, también quiero fumar Quiero cocaína, también quiero follar Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Quiero cocaína, soy un loco de atar Quiero cocaína, quiero un poco de trap Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Quiero cocaína, también quiero fumar Quiero cocaína, también quiero follar Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Eres una zorra, eres una puta Eres una mina, demasiado absurda Eres una loca, eres una villa Eres la que viene a chuparme la pija Quiero cocaína, soy un loco de altar Quiero cocaína, quiero un poco de trap Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Quiero cocaína, soy un loco de altar Quiero cocaína, quiero un poco de trap Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Vamos a darle duro a este nuevo trap Vamos a crear y a mandar nuevos tracks Vamos a loquear esta noche inmortal Con lo loco y la loca vamos a gozar Quiero cocaína, soy un loco de altar Quiero cocaína, quiero un poco de trap Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Eres una zorra, eres una puta Eres una mina, demasiado absurda Eres una loca, eres una pilla Eres esa loca que viene por la pija Quiero cocaína, soy un loco de altar Quiero cocaína, quiero un poco de trap Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Quiero cocaína, también quiero fumar Quiero cocaína, también quiero follar Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Quiero cocaína, soy un loco de altar Quiero cocaína, quiero un poco de trap Vamos a darle duro a esta mierda sin más Quiero cocaína, también quiero gozar Eres una zorra, eres una puta Eres una mina, demasiado absurda Eres una loca, eres una pilla Eres esa loca que viene por la pija ¡Hua!